Hola, ¿cómo están amigos, amigas? Mi nombre es Lourdes Munguía, mi profesión es actriz, cantante. Dejé de fumar gracias al doctor José Luis Cervantes hace 20 años y estoy muy contenta de haberlo hecho. Tengo mucha condición física y estoy llena de vida. Yo fumaba, más o menos unos 20 cigarros al día, pero eran para mí muy necesarios. Me costó mucho el trabajo, lo dejé con los parches. Por supuesto, jamás volveré a fumar. O sea, detesto que mi lengua sea rasposa y este, no, no, jamás. Para mi trabajo me convierte siempre tener un buen aliento, tener mucha salud, tener una condición física, eso no. Realmente no recuerdo cuántas semanas o aproximadamente, bueno, como tres meses. Mi cita era como cada 15 días y cambiábamos el parche. Me he recomendado mucho porque cuando ya lo has intentado y tu voluntad no es suficiente, necesitas la ayuda de alguien más. Es importante saber que hay gente como el doctor José Luis Cervantes que está ahí para ayudar, para sanarte, porque quitarte un vicio tan enfermante. Todos sabemos que si fumas vas al efisema, si fumas puedes tener un ataque cardíaco, tus venas no están sanas, tienes nicotina en tus uñas, en tus dientes. Entonces, bueno, el dentista estaba feliz cuando le dije que había dejado de fumar porque era limpieza, 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 limpieza. Y jamás acabas. Entonces, las mejores experiencias de haber liberado. Me siento libre, me siento nueva. No, jamás, jamás volvería a fumar. Jamás. Gracias a todos los que me escucharon. Ojalá les sirva como ejemplo para que cambien sus vidas. Si es que fuman, por favor, déjenlo de hacer porque ustedes están ahorita construyendo su futuro. ¿Cómo quieren ser en un futuro? Unos viejitos todos achacosos, con efisema, con una tos espantosa que no se la pueden callar. O unos viejitos súper sanos que van a gozar de la vida cada día al 100%. Ojalá que les haya servido un poquito para unirse al clan de la salud, de los pulmones sanos y de la condición física. Ojalá, ojalá que haya servido una semillita para que su conciencia despierte y se pongan las pilas y dejen de fumar ya. Ojalá, ojalá que haya servido una semillita para que su conciencia despierte y se pongan las pilas y dejen de fumar ya.